Ayúdame aquí, no voy a terminar de salir. ¡Hala! Venga, te van a grabar. Cierra aquí. Para que no nos molestes. Aquí está, no me lo me van a hacer, Pipi. ¡Saca! ¡Ay! ¡Está grabando! ¿Estás grabando? Sí. No sale, no. No sale, no sale, no sale, no sale, no sale. No sale, no sale, no sale, no sale. No sale, no sale, no sale. ¡Ay! 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 ¡Esperadito! ¡Sí! ¡Ay, yeah! ¡Ay! 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 ¡Ay!